Muy buenos días, el día de hoy me encuentro en el distrito de San Isidro y les voy a hacer un recorrido como luce en hora punta la estación metropolitano de Aramburú y Canabale y Moreira. Así que amigos, acompáñenme a ver el video el día de hoy. Y bien, estoy iniciando el recorrido en la salida del metropolitano de la avenida Aramburú. Todo esto es la vía expresa. Y todo ello, la avenida Aramburú. La torre de color marrón que ven al frente, eso ya viene a ser la avenida Arequipa. La torre de RPP. El edificio de la comunidad andina. Y el paradero de la estación Aramburú del metropolitano. Estoy grabando el video un día de semana a horas nueve de la mañana. Es por ello que se aprecia todo el movimiento, el tráfico. En este momento es hora punta, pueden ver el acceso para cruzar la avenida Aramburú desde este punto. La larga fila de autos esperando cruzar la avenida Aramburú. El colegio San José de Cluny. Y toda esta vía va en dirección hacia Miraflores. Y de este lado corresponde al distrito de San Isidro. Y ya en este punto me encuentro en el distrito de Surquillo. Paseo de la República cuadra 38 con Aramburú cuadra 3. Y ya en este punto me encuentro en el distrito de la avenida Aramburú. El colegio San José de Cluny. ¡Apúlpen! ¡Apúlpen! ¡Suscríbete! 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 Y bueno, ahora me estoy dirigiendo como en dirección hacia la zona financiera de San Isidro. Desde aquí se puede apreciar la Torre Dentel, el colegio Alfonsugarte, Sí. Todo lo que se aprecia al frente es el Colegio Alfonso Ugarte. Y de este lado las oficinas de mi banco. Y de System Group. Las oficinas de Credit Scotia del Grupo Scotia Bank. Y ya estoy muy cerca a la salida Canabal y Moreira. Y ahora voy a cruzar el puente peatonal. Que se dirige hacia el otro extremo de la avenida Paseo de la República. Un edificio de oficinas. ¡Suscríbete! 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 ¡Hay algo más! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aquí se aprecia la estación Aramburú. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El edificio G4S. Gracias por ver el video. Gracias. Y ya en este punto he llegado a la estación Canabal y Moreira. Gracias. 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 Gracias.